Yo hago parte de la familia franciscana de Colombia y desde hace muchos años vengo trabajando con el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, básicamente con el tema de la colosa. El próximo 13 de abril, Margarita presentará en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de la 30ª sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, EPU, el informe conjunto elaborado por la familia franciscana de Colombia, la ONG con estatus general consultativo con ECOSOC, Franciscans International y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima. A través de Franciscan se canalizó el informe alterno que comprende básicamente tres aspectos. Un aspecto relacionado con la vulneración, desplazamiento de las comunidades indígenas que son afectadas por el proyecto megaminero Colosa Regional. El otro aspecto relacionado con el desconocimiento o vulneración al derecho a la participación en la vida pública de la sociedad, básicamente lo que tiene que ver con las consultas populares y las consultas previas, específicamente con lo que tiene que ver con las comunidades indígenas o étnicas que también son vulneradas. Y el tercer aspecto relacionado con la vulneración a derechos humanos, básicamente en Cajamarca ya tenemos tres ambientalistas que han sido asesinados, además de los atentados y amenazas que son recurrentes contra los defensores humanos y ambientalistas. La Colosa es una montaña ubicada en Cajamarca, Tolima, a 40 minutos de Ibagué. Allí llegó la multinacional Anglo Gold Ashanti con la intención de explotar el oro presente en el territorio. El riesgo que corre esta región con la explotación minera es la destrucción de un ecosistema que goza de varios pisos térmicos, a causa del envenenamiento de sus fuentes hídricas con cianuro y la remoción de toneladas de tierra. Ante esta situación, el pueblo de Cajamarca se ha pronunciado a través de la consulta popular que se realizó el 26 de marzo de 2017, rechazando la intervención de las megamineras en su territorio. Cajamarca es una despensa agrícola de Colombia y además tiene una gran riqueza hídrica y hace parte de una reserva natural. Por estas razones, la ciudadanía pone el agua y la vida muy por encima de la explotación minera. Revisando un poco las recomendaciones del ciclo 1 y 2 anterior del EPO, se habla bastante en torno a la violación de las consultas previas, pero en torno a la consulta popular no hay un referente. El tema de la consulta popular, como les comentaba, es un tema en el que el gobierno está haciendo caso omiso, está bloqueando las consultas para que el pueblo no se manifieste y no se pronuncie. Dice Margarita que en diciembre de 2017, el Ministerio de Minas y Energía lanzó el Plan Minero a 2025, haciendo total desconocimiento de las comunidades, sin tener en cuenta el contexto del posacuerdo y mucho menos el tema de las consultas populares. Dicho plan reduce la economía nacional a las actividades extractivas. Varias organizaciones a nivel nacional que han sido afectadas han decidido apoyarme. Esto no es una voz solamente de Margarita, sino es una problemática que nos afecta a nivel nacional. Fue así como nace una marcha carnaval que se va a realizar el 13 de abril, el día que yo hago la presentación, que va desde el Parque de los Periodistas, baja por el eje ambiental, hasta el Parque Santander a las 4 de la tarde. Entonces la idea es invitar también a todas las organizaciones culturales, ambientales, juveniles, universidades y la comunidad en general, a que se vinculen a esta marcha carnaval que tiene un carácter netamente ambiental. Gracias por ver el video.